Cuando los más poderosos creen ser dueños del universo, un pequeño país decide que el espacio también puede ser suyo. Este año, Chile entra en la carrera espacial. Sube. Las grandes potencias se inquietan. Seguiremos al hombre más disponible. Sí, señor. Le enviaré a Chile y le lanzaré el satélite a algún lugar de longe de los Estados Unidos. Tierra, si ustedes me escuchan, tienen que saber que yo no los estoy escuchando. El problema no es tanto como subirlo. Lo que nosotros nos preguntamos es cómo lo van a bajar. Soy Jaime Steyer, desde el lugar mismo de la noticia. Hoy, con la novia del astronauta. Quiero, por favor, no te mueras, por favor, por favor, que no te pase nada. Esa nave es un satélite fumigador de toxinas. Y detrás de todo esto está Al-Qaeda. ¿Qué van a ver? ¿Quién es Patricio Rodríguez? ¿Aló? ¿Aló? ¿Doló? ¿Doló? Aló. ¿Doló Octavio? ¿Don Octavio? ¿Don Patricio me escuchan? Mi nombre es Zúñiga. ¿Sano y salvo en el espacio exterior? Willy Sender, Hugo Arana, Boris Huertia, Álvaro Rudolfi y Javier Acontador El espacio no volverá a ser el mismo Quizás yo tenía que apretar algún motor, no sé, pero no quiero hacer nada, no la quiero embarrar ¿Me escuchan? ¿Cambio? ¿Aló? Chile puede, el mundo se prepare ¡Gracias!